Yo te he oído varias veces, además con un montón de improperios de ese tipo, ¿eh? Yo te he visto tirar una maquinilla a una señora. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Bueno, es que aquí hay ideales distintos, ¿sabes? Bueno, la mía cuenta por dos, que era vieja. Eso ya es mujer y vieja, dos. Es que, a ver, es que eso me parece feo. Es que yo, sinceramente, eso, en plan, así, ojo de espectador, consumidor de TikTok y tal, ver eso es un poco fuerte, ¿sabes? ¿Ver el qué? Lo de la maquinilla y lo de la salud. Claro, si lo contextualizas, no tanto. Está muy mal, tío. Si lo contextualizas, no tanto. A ver, para mí, la verdad, está siendo un poco falso, la verdad. Un poco ahí doble caso. Tú, últimamente. No, yo tengo 16. No, doble no. 16. Yo soy la hipocresía de esa persona, porque soy una persona intelectualmente preparada para hacer todo lo que me dé la gana. Entonces, la hipocresía es una de mis armas basándome en el marketing. Sí, sin más. Se llama teoría de juego. Pero tú juegas con eso, lo del marketing y el crear el que se hable de ti, ¿no? Claro. Sí, en eso consiste el marketing. Sí, básicamente. No me parece un mal sistema y tal, pero lo de la maquinilla es hardcore. Claro. Hombre, también te digo que lo de la maquinilla es justo lo único que se ha salido de mis entendederas. Eso es lo único que ha sido un accidente. A mí me parece una mierda de estrategia, sinceramente. Bueno, lo de la maquinilla no lo es. No, no. La que llevas tú en general. ¿Tú ves? Porque para mí... Sí, sí. Para mí lo que tienes que hacer es ser real y ser tú mismo y que te dé la gente de ti, pero siendo tú. Que sí, que está muy bien hacer cosas para... Pero si encima va tanto la cara de que eres real, de que eres no sé qué... ¿Cuándo he dicho yo que seas real? Si yo te estoy diciendo que soy la hipocresía de esta persona. Mira, te voy a decir una frase de grucho más. José, apúntate esta frase. Apúntate esta frase que es un regalo que te hago yo por ser mi amiguí. Me he traído unos principios, pero si no te gustan, me he traído otros. Quédate con esa frase y piénsala. Seguramente a dos, dos y diez, te vendrá de repente la inspiración. Que no, que eso está bien, pero al final estás... A mí me da igual, ¿eh? Y es lo que tú quieres, pero engañar a la gente, pues está así un poco... No, no, si es lo que te estoy diciendo, José, que es que no me estás entendiendo. Que yo no engaño a nadie, que yo lo estoy diciendo, que yo soy la persona más hipócrita que hay en este planeta. Que yo he venido aquí a hacerme un hueco y a ganar dinero. Yo tenía mi vida hecha y llevaba 16 años trabajando en lo mismo y he sido el mejor relaciones públicas de todo Madrid. ¿Vale? Y he sido uno de los empresarios con más éxitos de esta puta ciudad. Y de repente llega un divorcio, la cocaína, la depresión y me voy a tomar por culo. Y antes de quitarme la vida, pues dije, voy a cambiar. Y de repente me encuentro con que cuando vuelvo a abrir la sala, de repente una depresión y el puto bicho. Y me dice el Estado que tengo que cerrar mi discoteca, en la que yo he vuelto a invertir lo único que me quedaba. ¿Qué es que te digo? Pues me voy a dedicar a lo mejor que sé hacer, que es la oratoria. Entonces, cojo mi marketing, lo convierto en marketing digital, y en siete meses os he pasado por la derecha a todos estos niños que bailáis y os creéis guays. Así que se me ha dado bien esta mierda, José, porque lo único que puedes hacer es tomar nota de cada una de mis acciones. Porque es un regalo que te está haciendo la vida. Y ahora siéntate, escúchame y toma nota. Borja, Borja. Y toma nota tú de mí, que aquí yo soy el que sabe, no tú. José, donde tú has estado yo ya estuve hace 20 años, hijo. ¿Qué es que no lo entiendes? Que tú tienes 20 añitos, pero yo ya no estuve hace 16. Borja, Borja, yo creo que aquí, sobre todo en la plataforma TikTok, cada uno tiene su, por así decirlo, su nicho y tal. Y no todo el mundo. Yo, por ejemplo, no bailo, ¿sabes? Yo no hago... ¿Ves? Como desde que he empezado a hablar contigo he dicho, este chaval me da... Pero que yo no juzgo que el bailar esté mal, ¿sabes? No, no, yo tampoco, pero es lo que hacen todos. Entonces yo dije, voy a romper las redes. Claro. Porque mira, esto es muy sencillo. Esto es como, te voy a exponer una teoría. Cuando tú vas a un garito, y esto sí apunta, José, cuando tú vas a un garito, ves a una tía que es un 5, ¿vale? Que me parece horrible puntuar a las personas, pero para que me entendáis. Tú ves a una tía que es un 5, entonces tú dices, joder, voy a ir a por esta que es fácil. Sin embargo, a esa tía le han entrado otros 50 más. Con lo cual, la ley de probabilidades hace que tú seas un número más, estadística pura. Sin embargo, si te vas a por el 11, a esa tía le han entrado uno o dos como mucho. Basándote de nuevo en la ley de probabilidades, es más certero que aciertes con esa tía. Vale, si tú llegas a una red social como TikTok, en la que el 99% de las personas baila, si yo no bailo y entro por otro sitio, ese nicho de mercado al que tú hacías alusión antes, es mucho más fácil de rellenarlo porque la competencia es mínima. ¿Lo entiendes? No, pero porque no está explotado y tal, y tú estás en plan abarcando otras cosas. Yo estoy metiendo un contenido nuevo, transgresor totalmente, y además desde la sabiduría. También te digo, pero el que sea transgresor y tú, por así decirlo, tu estrategia de marketing y tal, igual no a todas las campañas les favorece, y ahí también es donde está la pasta. A mí parecer. Ah, las campañas, no, no, por supuesto, por supuesto, pero es que mi, a ver, en eso tienes razón, en eso tienes totalmente razón, hay muchas marcas que dicen, yo no quiero un tío tan conflictivo, por supuesto, pero es que yo tengo 36 años, yo no vendo como tú. Tú si te pones una camiseta de la marca no sé qué, a ti te queda guay. Los chavales, que es el nicho de mercado al que van todas las marcas, los chavales se tienen que sentir identificados contigo y comprarán esa marca. Yo aunque me ponga esa camiseta, aunque no hiciera este tipo de contenido con las estadísticas que tengo, es imposible que venda esa marca, ¿vale? Porque el estímulo visual que adquiere el cliente no es el mismo que tú cuando te pones esa camiseta. Entonces, yo lo que tengo que hacer es un contenido individual que me lucre de manera individual. Yo tengo que ganar pasta con el YouTube, que es mi nicho de mercado. O sea, todo lo que entre a través de mi YouTube, ese es mi nicho de mercado y ese es mi mercado. Eso es lo que yo voy a comer. Entonces, yo me tengo que centrar en eso, en hacer un contenido diferente y que esté guapo. Y eso es justo lo que estoy haciendo. Nada más. Ahora, las campañas de captación, que se llama así, las campañas de captación, son agresivas porque están llegando a todos los hogares. Y luego cada uno dirime si quiere o no consumir mi contenido. Pero la curiosidad mató al gato y al final acaban viniendo todos. Alejandro y la Arisa, que tenéis que dejar vuestro contenido porque el rey del marketing ha hablado. Tenéis que coger mañana a Iron Park y tirarle una maquinilla a una señora y ir pegándole a la gente por gran vía o algo así. No, porque además para esa parte no están preparados. O sea, no todo el mundo puede hacer lo que hago yo. Sin embargo, la mierda que haces tú, José, la puede hacer todo el mundo, hijo. ¿Que lo que hago yo? A ver, ¿no? Claro, todo el mundo. Ponerte permanentioso y cantar mierda de canciones, eso lo puede hacer cualquiera, rey. Sí. Si quieres yo te compongo una canción ahora mismo, muchísimo mejor que la tuya. Pero iría totalmente distinta a la tuya. La letra iría más hacia el respétate que hacia él eres una cosita. Ahí, ahí, Borja Eminem. Eminem, el blanco, rey. En todo caso sería Yarrul, que me parece un hueco. Tú eres más Pitbull. No Pitbull también, el blanco. Joder, hijo, cada vez que hablas la cagada, José. No, en verdad, tú eres más el chemilla. El de aquí no hay quien... El de Aida, el chema, el panadero. Ahí me has pillado, ¿ves? Esa mierda de contenido yo no la consumo. Ahí me has pillado. Ahí te voy a decir que sí a todo. Mira, esto es chema. A ver, enséñanos quién es chema. Pero, ¿tú ios de redes? Es rapero. Sí, ahora mismo, únicamente, sí. Es rapero, ¿eh? Tuve que cerrar mi discoteca, que la conocerás. Tuve que cerrar mi discoteca. ¿Cómo? ¿Cómo? Ponlo, ponlo, ponlo. Es rapero, ¿eh, Cheva? Ponlo, ponlo. Que voy a poner la pose. Voy. Ya no. Venga. Hostia, tiene una cabeza desproporcionada, ese señor, ¿eh? Venga. Ya, pues ya está. Ya te puedes sentar otra vez. Álex, que yo el 14 de marzo del año pasado tuve que cerrar mi discoteca por decreto. ¿Cómo se llama? Teatro Gran Maestre. Ah, sí. Sí. Pues esa discoteca de mí hasta el año pasado. Y de repente mi vida pega un giro de la hostia y digo, a ver, ¿qué cojones hago ahora? Y pasa esto. Y de repente me encuentro con que estoy encerrado en mi casa con un teléfono solo en una montaña. En un chale enorme de recién divorciado. Y digo, ¿qué cojones hago? Voy a hacer directos en YouTube. O sea, en YouTube, no en Instagram. Y empecé haciendo directos en Instagram. En ese aspecto, pues, si has conseguido superar eso, su manera, la verdad. Pero, pues, te lo agradezco. Además, ha sido bastante duro. Yo, mira, sinceramente, mira que soy muy empático y a lo mejor quedo mal por decir esto. Porque tú estás intentándote a lo mejor ganar a la gente por pena o lo que sea. Pero yo no me creo. Sinceramente. ¿Y eso? No, de lo que dicen. Nada. ¿Nada? No. Nada. ¿Y qué te hace pensar que miento? Espera, espera. Un momento. Claro. Ya te he dicho, José, que te tienes que centrar. Si a ti ya, por norma general, las secuencias y comotrices te cuestan, si estás a dos cosas, apaga y vámonos. O sea, esto se puede convertir en una odisea. Tómate tu tiempo, José, que nosotros estamos aquí. Hola, Larisa, ¿cómo estás? Hola, buena. Oye, ¿qué tal aquí en España? No puedo hablar porque no tengo voz, tío. Ah, no, pues muy bien, para un directo hablado. No, genial. Claro. Si era por darte un poco de conversación, hija, que estás ahí como una foto. Oye. Tiene ales. Por favor, es que me ha salido solo antes un vídeo tuyo. Sí. ¿Cuál? De la maquinilla. Pero me ha salido por mí. Porque hay como 18.000 cuentas. No, en plan, que me salió en plan así por TikTok, en plan de una cuenta random. O sea, a ti te conocía de eso, de la maquinilla. Nada más. Pero que me están diciendo... Sí. Ahora en el directo me dijeron que tiraste una maquinilla en la cabeza de una abuela. Hola, Lari, buenos días. Estábamos hablando de esto en los últimos 20 minutos. Sí, cariño. Cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Que... Vale. En plan, me han dicho que intimías a la gente por la calle y también insultas. No sé, ya... A mí no me vas a poder insultar. Jamás. Nunca. Nunca. Es que a ti no te conocía. ¿Qué tal? Solo de la maquinilla y tal. No sé. Que son acusaciones fuertes, ¿eh? No, no. Son gilipolleces banales. Donde tú ves acusaciones fuertes, yo veo gilipolleces banales, de las cuales me río, pero de las cuales me voy a seguir lucrando. Claro. Pero piensa ríe de cuando se atira una maquinilla a cabeza de una persona, eso no te dirá. No. Sois personas terribles. Psicópatas, todos. Josito, ¿qué tal? Bien. ¿Qué haces, hijo? El pelo, bro. ¿Qué? ¿Qué haces, rey? Que estás ahí como liado con cosas. Qué va. Es que se me ha llevado ahora un poco la cabeza. Empezó a buscar. Eso. Eso. Conllevaría que alguna vez lo hubieras tenido. Vale. Ales. Tú que me cuentas. Hijo. ¿Y tú qué haces? Y que te va a hacer el refrio. A ver, Ales. Hostia, te ha salido bien ahora. Sí. Soy bastante bueno haciendo eso. Ales, ¿y tú qué estudias tú? Has dicho que ibas a la uni, ¿no? Sí, sí. Voy a la uni y tal. Y estoy haciendo gran derecho. ¡Hostia! Sí, la verdad no está mal, no está mal. Y eso. ¿Tú estudiaste? Sí. ¿Estudiaste? De mayor. Marketing y publicidad, psicología y derecho en PC y se quedó ahí. Marketing. De ahí lo del marketing. Bueno. Pero no lo hice en su momento porque en su momento lo que estaba haciendo es cosas malas. Pero déjalo más tiempo, que no me da tiempo, cabrón. Coño, tío, este eres clavado. Tú te lo prometo. Este es famoso. Yo te puedo decir uno. Que sí que me parezco de verdad. ¡Hostia! Este es famoso, dice el cabrón. No, no, este no lo he dicho. Este lo he dicho de verdad. Este es el actor de SAF. ¿SAF? Sí. Esta es la de miedo, ¿no? La que mata a la gente. No, esa es SAW. Ah. Buena peli. José, vamos a hacer una cosa. ¿Y si te dedicas únicamente a poner fotos y hablas por gestos? Y ya está. Mira, chaval, yo tengo mucha más agilidad mental que tú. ¿De verdad tú crees eso? Ay, qué gracioso que es. Por favor, sí, que me lo como. Es muy dulce que pienses eso, José. De verdad que sí. A ver, ¿cómo se puede demostrar eso? O así, ha sido algo para... ¿Tú crees que hace falta todavía? ¿De verdad? José, es un lento. ¿No te parece buenísimo? Qué gracioso que es, por favor. Me lo como. No, José, yo te doy la razón en todo. Claro que sí. Tienes mucha más avispez. Es el sustantivo. ¿Eh? Claro, a eso me refería. Venga. José, eh. Cabeza arriba. Eh. Que nadie te quite la sonrisa, ¿eh, jocito? Venga. Ahí, coño. Me han dicho, hostia. Yo me voy porque no tengo voz y me cuesta hablar, ¿vale? Luego hablamos. Vaya, Larisa, estaba disfrutando un montón de la conversación contigo, cariño. ¿Nos llamamos? Adiós, Larisa. Nunca dejes de... Adiós. Adiós, Alejandro. Adiós. Adiós, encantado. Adiós. Mucha amiga. Adiós. ¿Y tú tienes hijos? Es la hija de mi exmujer. ¿Tienes una hija? Yo la quiero como tal. No la engendré yo, por desgracia, pero... Bueno, pero... Pero tienes una hija. En realidad ya no estoy con su madre. Pero me encantaría seguir ejerciendo como padre. Indirectamente, pero me encantaría. Sí. Hasta que gestemos los nuestros propios. ¿Cuántos años tiene tu hija? 16. ¿Tu mujer tiene una hija? O sea, que no es... Mi exnovia tenía una hija. O sea, tiene, tiene, claro. Tiene una hija. Pero que no es tu hija. De otro... No, de otra pareja anterior. ¿Y qué opina lo de su... Cuando estábamos juntos, ella vivía conmigo, yo la trataba como una hija. Y lo seguiré haciendo siempre que me necesite. Por supuesto. ¿Y qué opina su... O sea, qué opina que su padre esté en redes sociales y... Estoy causando, por así decirlo, ese... Lo que tú buscas, lo que me has dicho que buscas. Ella se lo está pasando genial. La verdad. Lo primero porque antes de hacer nada siempre lo he consensuado con ella y a ella le explico absolutamente todo lo que hago y todo lo que digo. Todo. Porque quiero que ella tenga la cabeza que tengo yo. A la hora de visualizar, ¿eh? A la hora de visualizar hacia dónde va todo. Es que lo que yo te contaría, y lo voy a hacer a nivel individual, ¿eh? Pero lo que yo te contaría es un contenido demasiado denso para vuestro público. Pero yo siempre intento explicar la teoría del caos y la teoría de juegos. La teoría del caos es una teoría psicológica y la teoría de juegos es una teoría matemática. Cuando juntas y controlas las dos, dominas el mundo. No he entendido nada. Si a ti te dejan elegir... Claro, pues ya vamos con ello, José. Y ahora vuelve a decirme, por favor, que tu capacidad psicomotriz es mayor que la de Alejandro, sin ir más lejos, o incluso que la silla que tiene al lado de Alejandro. ¡Uy, qué guaperas! ¿Qué pasa, Browstone? ¿Eso qué es? Eso ha quedado súper guay. Hermano, me va a faltar el wifi. No, no, se te ve bien, se te ve bien, bro. Bro, me va... Se me ve bacano. Sí, se te ve bacano. Bro, la silla que echamos el otro día no me gustó nada, hermano. No me gustó nada. ¿Con quién está hablando? Contigo. Conmigo, hola. Contigo, hermano. Que la silla que tomamos el otro día no tiraba, tío. Prefería lobe menta, porque tarta de queso no me renta nada. Pero está hablando conmigo, ha dicho José. No, no, tú, tú. No, no, tú, tú, tú. Que la silla que echamos el otro día en la peluquería. Yo te refiero esta por... Pero espera, vamos a hacer una cosa. Cajales estilistas. Lo primero, hola, buenas noches. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien, encantado. Yo soy Borja, ¿tú? El Pipas. El Pipas, vale. Sí. ¿Te parece que antes de hablar con alguien digas el nombre para saber a quién te estás dirigiendo? Bro, es que estoy en una gasolinera repostando y estoy todo el año. Es una pregunta que no te he hecho en ningún momento, pero está genial. Yo tampoco quería meterme en un directo contigo y estoy aquí hablando full panas, tío. Te juro que me liaría muchísimo. O sea, veo cómo brilla tu calva y me dan gas de la merda a fuego. Pero para eso me tienes que invitar a cenar primero. Joder, a cenar no. Te invito a cenar y a una sisha, te estoy diciendo, de tarta de queso. Me parece bien. Y si durante la conversación consigues conquistarme, me parece bien, porque físicamente no eres mi tipo. A ver, ¿cómo te gustan a ti, dime? No tan canis como tú. Eres como muy kinkicillo. No, kinkic no. Soy otaku, porque veo Inazuma Eleven y me gusta que sales tú, tío. Eres el balón. Ah, qué guay. Ah, esto… Espera, espera, espera. ¿Esto pretendía ser una broma? ¿Algo jocoso? ¿Un chiste? No, no, no. No es un chiste. Te lo digo 100% real. ¿Y cuándo te pones estado manos de la solicitud para subir a decir esta gilipollez que todos estamos viendo? Porque todos… Bro, no, lo he metido yo. Me ha metido él, pero porque quería hablar contigo, tío. ¿Y todo esto lo estás improvisando? ¿Todo esto te sale de golpe? Joder, es lo que fuera. Es que fui el otro día a la batalla de los gallos. Perfecto. Es que fui el otro día a la batalla de los gallos. Estábamos yo y Bennett, tío. Y dijimos, joder, te usé de micrófono. En todo caso sería Bennett y yo. No, no, no. Te usé de micrófono y te lamié un poquito. Y me gustó. Me dio gusto. Oye, te voy a pedir una cosa, querido amigo rumano. Cuando esté Mahatma Gandhi en la pantalla, por favor, inclínate. Hace una reverencia y ya está. Y luego ya, ahora que la he citado, ya puedes continuar. Uy, qué grotesco. ¿Te gustó la referencia? Me ha gustado mucho. Claro que sí. Eso es todo lo que le puedes aportar a esta conversación. Escucha, mañana tengo cita con Jajalex, tres estilistas, ¿vale? Ah, qué guay. Ah, qué guay. Dale recuerdos de mi parte. Le doy por supuesto que ya veo que fuiste ayer. Pero escúchame una cosa, hermano. Esta mañana. Tío, vale, listen to me. Tío, vale, me pareces de súper puta madre, Galaxy, eres Dios. Hermano, cuando hagas un debate, déjale hablar. Yo sé que tú manejas la hostia de oratoria. Tú sabes hablar de puta madre. Tienes estudios, 38 años y también fumas porros. Ya lo sé de sobra. Pero tío, aparte de eso... Aparte de eso, ¿qué? Te has perdido al final, que venía lo bueno. No, no, no. Sí, 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 es que me estaban llamando porque estoy bregando, tío. ¿Qué digo? Ah, qué guay. Aparte de eso... Sigue contándome cosas, por favor, que me estás entretenido. Ya voy, ya estoy en ello. Que dejes hablar, tío. Hablas de puta madre, te juro que me liaría contigo con tu habla y me chimplaría. Ya, se me va. Lo siento, hermano. Pero deja hablar a la gente que quiere debatir contigo, tío. Pero tú te das cuenta de que llevas cinco minutos hablando tú solo. O sea, me estás criticando por eso y justo lo estás haciendo tú. Joder, porque ya me estaba rayando, tío. Entré porque me estaba roñando ya. Qué puta flipas. Es que pareces mi abuela con que me coma las limpiezas. Oye, te iba a decir una cosita. Querido amigo, no es que no me acuerdo de tu nombre. Pipas, Pipas. Tú sabes que cuando te aburre algo puedes darle a la X esta que tengo de aquí encima y todo va bien, ¿no? Vale, pues deja hablar porque estás aburriendo a cuatro mil personas, tío. Deja hablar a estos dos que te quieren entrevistar. Si estuvieran aburridas las cinco mil quinientas personas se habrían ido ya. Lo mismo que tú no has hecho, pues eso es lo que habrían hecho ellos. Vale, pues tengo que pagar los datos, la verdad. Te digo una cosa. Me ha parecido la hostia tu intervención. Has quedado súper guay. Has contado un montón de cosas así como muy rápido y has quedado súper churi. Yo te diría que eres un tío estupendo. Ahora mismo me caes muy bien. De puta madre. Pues echamos unas shishas. Te dije, mañana unas shishas. ¿Pero qué es esto? ¿Algún tipo de broma vuestro? Que no, coño. Pero déjales hablar a ellos. Estás hablando. Muy bien. Mira, te voy a decir una cosa. En la táctica de marketing veo que leíste Padre Rico, Padre Pobre, que te ves los vídeos del chico fitness y que sabes quién es Robert Kiyosaki. Lo sé de sobra, hermano, pero déjales hablar. No, en realidad sé quién es Sun Tzu, el del arte de la guerra. Y lo que me leí fue las 48 leyes del poder de Robert Green. Buen libro. Yo también me lo he leído, hermano. Muy bueno. Sí, pero tú no lo has entendido. Tú no le has quitado el plástico, Nene. No. Es que estaba jugando Clash Royale. Y estaba el Gigante Noble. Es que no creo que tú estés preparado. Escucha, ¿el Gigante Noble, la bala que lanza, eres tú? Es una pregunta. Sí. Vale, perfecto. ¿Vas a hacer muchas más referencias del anime? Que no, coño, pero deja hablarles a ellos. Ya está, yo no hablo más. Me callo, ya está, no hablo. No, 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 es que te echaría muchísimo de menos. Ahora mismo me estás entreteniendo. Por favor, continúa. Vale. Te voy a pasar a Jajales Estilistas, ¿vale? Que tiene estilita Mariana. Qué guay. Hola, ¿qué tal? ¿Es él? Sí, 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 es él. ¿Qué tal, tío? ¿Qué quieres? ¿Cómo estás? Que me lo pongas. Pues mira, le puedes hacer un mojito. Pero bueno, que si eres estilista y le preguntas a un calvo que qué hacer con su pelo, yo creo que ya deberías cambiar de profesión. Pero sin embargo, fíjate, en enviales… Mira, te pongo un mojano acabado en pico. Te puedo hacer un mojito. El mojito está… Y le pongo las puntas bien cortadas, por favor. Y largo por arriba. ¿Qué? Bro, te hago un mojito así por los lados y lo de atrás te lo dejo largo, sabes, que se lleva ahora. Dale el pico. Necesitas que haya pelo. Un mojito, un mojito. No, no hace falta, no hace falta. Entonces guay, entonces me apunto. Claro, claro. Entonces me apunto. De puta madre. Pero oye, la maquinilla, dámela a mí, no la tires, tío, por favor, que me faltan. Me faltan máquinas. O sea, lo que pasa es que tenía una, pero es que hace poco la utilicé con una cosa que tuve que hacer con una señora y es que ya no tengo. Pero bueno, que siendo estilista, que no necesites pelo… Necesitamos la maquinilla, si la lanzas no te puede hacer un degradadito bacano. Bueno, para la próxima regálame una en vez de tirarla, bro. No, no, ni de coña, ni de coña. Yo soy una estrella. Mis maquinillas ahora mismo las firmo y valen 250 paus cada una. Además, en realidad… O sea, mira, me está explicado el… No, no, no. Hermano. No se va el blablacar. Chao. Adiós, amigo. Cuidate, un peso fuerte. Adiós. Oye, qué majo este chaval, me ha caído muy bien. No, no, te lo juro, es muy majo. Te ha ganado, ¿eh? Estoy en serio. Hay que decir que te ha ganado. Claro que sí. Sin ninguna duda. ¿Tú qué ideales, si se puede preguntar, qué tipo de ideales tienes tú en plan así? Me gustaría saber ya por… ¿En plan así? ¿En plan? ¿Will? No, se le ha quedado pillado, man. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Se le ha quedado justo cuando te has metido. ¿Cuándo has entrado tú? Se habrá asustado ese tipo, tío. Estaba poniendo nervioso ya aquí yo en mi salón, tranquilo. Hermano. ¿Eh? No, está, no, está. Meterlo otra vez a ese tipo, al que tenía la camiseta. El que… Ya, pero que no le va, que le sale cargando. Échalo y vuelve a meter, bro. Se le habrá pago al móvil. Enviarle la solicitud a ese tipo, porque… Ese fue el que le tiró una maquinilla a una señora. Yo vi algo así, ¿no? Es que solo he visto ese video, sí, sí. Yo solo he visto ese video. Sí, yo también he visto que fue a la cártel, algo así. Sí, y también he visto como que se pegó uno marmonte, creo, o algo de eso. Ah, este es el que se pegó uno marmonte, sí. Sí, pero… Bueno, se lo analiza que no lo cuenta él. Nunca lo va a contar, te lo juro. Sí, sí que lo cuenta. Lo ha dicho antes. Me da vergüenza ese tipo, hermano. Encima con la camiseta del Atlético. Y yo soy el Atlético y está aquí manchando. Calla, calla, que entra, calla. El wifi de la cárcel, el wifi de la cárcel, Borja. Pues me ha sacado directamente. Cuando ha entrado este tío, me ha sacado. Hola. ¡Hola, mi hermano! Hostia, mira, ahora parecemos un tablero de ajedrez. Qué gracioso. Por lo menos en mi pantalla, la vuestra no lo sé. Hola, amigo, ¿cómo estás? Escúchame, escúchame, Borja. Buenas noches, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo te llamas? Por eso… Me llamo… Llámame como quieras, en realidad. Te dejo a ti elegir. ¿Te parece, Paco, bien? Sí, llámame Paco, si quieres. Vale, Paco. He visto que me has escrito… Tengo mi mensaje privado, un mensaje tuyo. Te he pedido una cita, eres mi tipo. No me vengas con tonterías a mí, que me has puesto… Hombre, a ver, a ver, Paco. Voy a venir con lo que me dé la gana cuando me dé la gana. Eso te lo claro, ¿vale? Y ahora ya podemos seguir hablando. Claro, Paco, es que te están metiendo con… ¿Con quién? Porza Escalona, me llamo Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hermano, no sé qué estáis llamándome, Paco, aquí, ese tipo que me… Te he preguntado cómo te llamas, si tú me has dicho que elija yo. Si me dices tú el tuyo, te llamo por el tuyo, claro. A mí me parece que… Me dice por privado que necesita hablar conmigo. ¿Qué me quieres decir a mí ahora que estoy… No, lo sé, ahora mismo no caigo en quién eres. Pero si miro… Espera, igual miro tu perfil y me cae… Y ahora mismo no caigo en quién eres. Ah, te saco el mensaje privado, es que no tengo otro móvil, ¿sabes? Estoy entrando. No lo enseñaba. Estoy entrando yo. Mira que me pusiste. Es justo lo que estoy haciendo. ¿Cuál es tu…? A ver. José, cántate algo. ¿Pero qué te dijo, bro? Me dijo… Me dijo… Necesito hablar con… ¿Qué pasó aquí? Ah, quité la cámara sin querer. Me puso… Necesito hablar contigo, no sé qué, es muy urgente, algo… No sé qué, algo raro. Yo dije… ¿Quién es este tipo? No soy negro, soy marrón. Ah. Ah, vale. Espérate. Bueno, en realidad, a ver, en realidad yo no tengo ningún mensaje. Sí, lo habrá quitado el tío. Yo tengo un captura encima, ¿sabes? Que vi un vídeo tuyo con Omar Montes. Los duros llevan Motorola, van con pistola, con Borja Calona. ¿Cómo con Omar Montes? Sí, vi que estuvo jugando básquet con Omar Montes, ese tipo. Yo, en plan, yo ahora me acabo… En plan, cuando me lo han dicho, ahora ya he caído en plan… No, pero mira, ahora que veo tu muro sí que me suena… ¿Algún vídeo tuyo sí que he visto? No me acuerdo cuál era. ¿Había uno muy gracioso? A ver. Yo he visto alguno tuyo, alguno tuyo he visto, pero ninguno es nada positivo. No hay nada bueno en los que he visto. Claro, en los que has visto. Sí. Recogí, recogí. ¿Qué, qué? Que recogió cable, Borja. Claro, recogió cable. Eliminó mensaje. No, no, pero aquí no tengo ninguna. Desde mi cuenta principal no tengo ninguno. No lo sé. No lo sé. Pero bueno, ahora que lo mire él, ya está. Si lo elimina, ¿cómo lo voy a ver, cabrón? Pero qué coño voy a eliminar, ¿para qué voy a eliminar ningún mensaje? Sí. Pero es que te dijo, bro. Di qué te dijo. Claro. Me dijo tal cual lo que te he dicho. Me puso hola educadamente y me puso que necesita hablar conmigo. ¿Quién es este tío para querer hablar conmigo? ¿Quién es? ¿Pero qué le dijiste? ¿Le respondiste? Yo le voy a responder. Le dije captura porque yo ya sabía quién era. Acaba de decir quién es este tío como para hablar conmigo. Acaba de decir. O sea, yo dije quién es este tío no en el sentido, no en el sentido que no le conozco, sino quién es, qué ha hecho. O sea, lo único que se sabe de él es de algo malo. O sea, a mí me daría vergüenza de cómo es tu tío. Hay una virgen. Hay una virgen. Qué endiosa mismo tiene ese tío. Qué gracioso. Eso me ha hecho mucha gracia, Paco. La verdad. Qué cosa importante. Eso me ha gustado. Me ha gustado. Me ha parecido divertido. A mí me ha gustado la paliza que te dieron, la verdad. Buah, tremenda. Flipas, ¿eh? Borja, yo ahora me he acordado de ese tío y sí he visto un vídeo en plan… O sea, te peleaste contra Omar Montes, ¿no? No. ¿Qué se va a pelear? ¿Le dieron una paliza? Claro que dio una paliza. Una cosa es pelearte con alguien que os enfrentáis, ¿vale? Cuando te peleas, hay competencia. Ahí no hubo competencia. No. Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Hermano, la pelea empieza, le meten cinco golpes y se marean. Pero entonces, espera, Paco. Es que te acabas de contradecir. Entonces, ¿es pelea o no es pelea? Has dicho, le pegó él. Entonces, la paliza empezó. La paliza empezó, tres golpes y pa'l suelo. Fueron nueve, en realidad. Hermano, ¿tú cómo te llamas el que está sin camiseta ahí? Yo Alejandro, brother. Alejandro, ¿sabes qué es lo peor? Que el tipo estaba subiendo historias y que voy al gimnasio más, no sé qué, esto y lo otro. Paco, Paco, en realidad también es el mío. Hermano, lo primero que tienes que hacer es quitarte esa camiseta del Atleti, hermano. En Atleti, hermano, los colchoneros no conocemos gente como tú, te lo juro. Me da vergüenza verte así. Sabes lo que me da vergüenza a mí, que es mucho peor. Nadie le interesa lo que te da vergüenza a ti. La vergüenza la das tú, hermano. Supongo que nadie te ha preguntado a ti tampoco lo del Atleti. Pero que un negro esté en un directo lleno de 6.000 blancos y que esté intentando dejar... Intentando, porque en realidad lo único que estás haciendo es humillarte a ti, que eres idiota. ¿Por qué sudar? Espera, espera, que te lo argumento y te lo enumero, no te preocupes. Que estés intentando, solamente intentando dejar a otro negro en un directo lleno de blancos, entonces es cuando, por culpa de tíos como tú, nos seguirán llamando monos el resto de nuestra vida. Pero si tú no eres negro, Borja, tú no estás quemado. Eso es lo peor que puedes hacer en la vida, eso es lo peor que puedes hacer. Ahora estoy sumamente ofendido por que un negro le haya dicho a otro negro este tipo de frases. Ahora, te juro de verdad, me avergüenzo muchísimo de ti, como ser humano y como negro. ¿Pero qué negro vas a ser tú? Eres un palomo, todos los negros te quieren pegar, hermano. Hazme caso de que todos los negros te quieren pegar. Yo soy negro, ¿qué negro vas a ser tú? ¿Tú también? ¿Te incluyes? Yo no me voy a meter en eso. Pero yo conozco gente que te quiere partir la cara. ¿Tú eres negro? Yo soy negro. Entonces, como negro, ¿tú también me quieres pegar? Yo soy figura pública, yo no me meto ahí, ¿sabes? Vaya. Qué lástima. Pero aún me caso... Esa sí me apetecía, fíjate. ¿Tú cuántos movimientos das en un día? ¿Dónde te mueves tú? ¿De dónde me muevo o de qué? ¿Cuáles son tus movimientos diarios? ¿Te levantas? ¿Dónde vas? ¿Qué haces diariamente? Lo primero que hago es defecar por las mañanas. Que normalmente es a las 6 y media, 7 y muy pronto. Yo me adubo un montón, ¿vale? Porque sigo teniendo los horarios del centro de desintoxicación. Yo a las 7 tenía que estar abajo desayunando. Entonces, más o menos sobre las 6 y media o por ahí, me meto en el aseo, hago todo lo que tengo que hacer en cuanto a las necesidades fisiológicas y la ducha y el aseo. Y después ya me pongo a trabajar. Bajo al perro, me doy un paseíto y me pongo a trabajar. Según las inclemencias del tiempo, a veces entreno, a veces no. Y luego me pongo a trabajar con el stream, desde por la mañanita. A veces, almuerzo, desayuno y nunca desayuno. Pero a veces almuerzo y después de almorzar, o hago otro poco de stream, o me echo una asistecita, me veo un documental y luego por la tarde retomo mis actividades. Esos son los días que no bajo a Madrid o que no hago nada. ¿Y tú te mueves por varios, como Lavapiés, Cuatro Caminos, San Cristóbal de Los Ángeles y sitios así? He vivido en San Cristóbal. ¿Te mueves ahí ahora? Sí, de hecho, el último vídeo que he hecho es dando una hueta por todo el distrito de Villanueva. ¿Y a Lavapiés has ido? No, a Lavapiés no lo he pisado mucho. El centro de Madrid no es... ¿Nunca te han pegado así por la calle haciendo directo o algo? No, pero ojalá pase. Sería un regalo. Eso sí que me da viralidad que flipas. No, no. Yo conozco, bueno, mi madre es psicóloga y te puedo pasar sus números para que te atienda. Me vendría genial. Todo el mundo debería pasar alguna vez por un psicólogo. Yo ya he pasado, yo he pasado. ¿Y tú has hablado con tu madre sobre lo de intentar meterte con otros negros? Eso seguramente tu madre tenga cosas al final. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué negro eres tú? Sí, no, sí que es negro. Y ahora que me he fijado bien, es negro. Ahora sí, José. Mira, se acaba de dar cuenta, José. Es negro, no. Poco a poco. José. Para mí no eres negro. No, claro, no tiene que ser para ti, sino para la madre naturaleza. Pero bueno, tú tómate tu tiempo, amigo. A diferencia de ti, a diferencia de ti, querido amigo, yo jamás le faltaría el respeto o intentaría faltarle el respeto a un hermano. Jamás. Por eso estoy evolutivamente hablando mucho por encima de ti. Muchísimo. A otro nivel. Ahora que te hayas querido venir aquí a hacerte el pieza y hacerte el guay y a tirarle al que te crees, que es la víctima, te estás equivocando tú solito. Te acabas de pegar un tiro en el pie. Te has hecho un freudlán, despacito, tú solo. Hermano, pero ¿hay alguien al que tú le caigas bien? Pero hermano, ¿hermano por qué me llamas hermano? Si acabas de decir que no soy negro. ¿Hay alguien al que tú le caigas bien? A mi hermana pequeña. Nada más, en el mundo. No tengo hermanas pequeñas. O sea, no le caes bien a nadie. Efectivamente. ¿Y a ti te parece normal que una persona como tú no recibas cariño, no tenga a nadie que le dé cariño? Bueno, en realidad tengo un perro. ¿Te sirve? A mí me sirve. Me chupa la cara de vez en cuando. A mí me sirve. Y ya. Y ya. Y ya. Y además como mucho cuatro o cinco veces al día. Como mucho, ¿eh? ¿Y tú te sientes feliz así? No. Ese momento sí que me lo ha dejado a huevo. Ahora entiendo todo. Hermano, chico fin, cabrón, se lo estás dejando todo muy a huevo, hermano, ahora mismo. Lo ha dicho. Ahora se va a poner como a llorar y a decir qué tal, cabrón. Yo qué hice yo. ¿Qué bro? ¿Lo ves? Te lo juro. Sí, es que en el fondo tienes razón. No. Cuando te equivocas. Pobrecillo, tío. Tienes razón. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Me equivoqué. Me equivoqué. Le di a una señora con una maquinilla. Fue sin querer. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué te crees que a mí no me duele levantarme cada mañana solo? ¿Qué te duele? Que a mí no haya tenido que celebrar solo. ¿Qué te duele? En vez de preguntarme cómo estoy, lo que haces es intentar hacerme más daño. Hacer más grande el agujero del suelo. ¿Te gustaría verme muerto? Eso es lo que quieres. Porque si es así, te lo puedo dar. ¿Pero qué ganas tú con eso? No, no, no. ¿Qué ganas tú con eso? Todos con Borja. ¿No te parece que es bueno ayudar a la gente en vez de intentar hundirla más? Sí. Yo en eso estoy de acuerdo, tío. Pero es que tienes que entender que en redes sociales, a la mínima que hagas cualquier movimiento, yo creo que ya lo has podido experimentar. ¿Y qué es para siempre? ¿Esto ya es para siempre, Álex? ¿Puedo hacer siempre de la maquinilla? No, no es para siempre. ¿Puedo hacer siempre así? No, no es para siempre. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dincúlparme todos los días? ¿Me flagelo? ¿Qué coño tengo que hacer? No, no. ¿Te crees que es para mi, tío? Yo creo en el perdón. No tiene la oportunidad absolutamente nadie. Pero escucha, Borja, yo creo en el perdón y en el arrepentimiento. Pero la cosa es que yo creo que la gente no ha visto que tú realmente estés como arrepentida. O sea, a mí parece. ¿Pero qué va a ver la gente? La gente ve lo único, lo que quiere ver. Le da lo mismo a la gente. ¿Te crees que les importan los sentimientos a la gente? No les importa una mierda. Solo quieren entretenerse. Solo quieren odiar. Tener un foco en el que centrar su mierda, su ira y proyectar sus majezas. Y he sido yo. He sido yo constantemente yo. Y me parece totalmente injusto. Totalmente injusto. Perdona. No me gusta que me vean. No pasa nada. A ver. Le alejamos. No te lo quieras más, ¿no? Ríete. A ver, al fin y al cabo, es lo que ha dicho él, lo del marketing. Pero hay que controlarse, tío. Ese marketing, no sé qué tipo de marketing es, tío. Hay que controlarse un poco. Hay cosas que no puedes hacer, hay cosas que sí, pero... Perdonad, eh. Un momento de debilidad. Al final somos humanos, tío. No pasa nada, Borja. Quiero que sepas que mi opinión en realidad es en el fondo de todo. Yo no soy mala persona. Yo, sinceramente... Conmigo puedes hablar. Yo siempre estoy dispuesto a ayudar a ti y a cualquier tipo de persona. Yo no te deseo el mal. Yo no supe tampoco cómo lo estás pasando tú. Yo no supe tampoco que tú te habías disculpado. Y, sinceramente, en mi opinión hay que desearte mucha fuerza. Y veo que es lo que tienen que hacer todos en vez de estar ahí. Todos hemos estado en situaciones de depresión, la verdad. Yo he estado y se pasa fatal. No es algo... No se sale fácilmente. Y yo siempre que pueda, voy a poder ayudar. No, yo nunca he estado en depresión. Pero a una vez que perdí, me encontré mal y dije... Buah, este es el momento de lanzar una maquillana, señora. Ya, ya. Son flashes que te dan y no pasa nada, ¿sabes? Arriba, joder. Claro. Lo importante es que tienes la cabeza alta. Estamos contigo, Borja, en verdad. Pero tú también a veces, pues, yo qué sé. Te empiezas a comparar, a quererse más que otro. Y eso es lo que a veces nos molesta. Pero no pasa nada. A ver, habla. Di algo. No sé, ¿cómo te sientes? No, no. Estoy escuchando ahora mismo. Vale, vale, vale. Estoy bien. Y nada. Decirte eso, que estamos contigo, joder. ¡Arriba, Borja Escalona! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡A tope! Es un bajoncillo, tío. Es un bajoncillo. No puede pasar a cualquiera. No me gusta, me pasa en directo, pero bueno, no puede pasar a cualquiera, joder. Hay que apoyarle. Borja, tú, el jugador del Atleti favorito, ¿cuál es? Borja, Borja. Pablo. Habiéndome dicho lo del marketing antes, esto, o sea, ¿esto es otra estrategia así de tal o no? No tenéis alma ninguno, tío. En fin. Créeme que soy la persona más comprensiva que vas a ver. No, no está tan romántico. Ahora, Borja, hay que dedicarle una canción. Dedícasela, dedícasela. Por eso esperaba con la máquina. No, realmente, ahora lo que ha pasado ahora, tenemos que tener un poco de cabeza, estar con él, hablar un poco con él de colegueo, tal, y ya está. Porque sí que es verdad, hemos empezado el directo bien, luego hemos empezado ahí a confrontarnos, tal. Bueno, yo quiero hablar de colegueo. Le he preguntado cuál es su jugador favorito del Atlético, porque yo también soy del Atlético, tío. ¿De la historia? Es este, su jugador favorito del Atlético es este, mira. De la historia, de la historia, de la historia. Milencopatio. No, de la actualidad, ¿de la actualidad cuál? ¿No he escuchado? Lemar, ahora mismo estaba top. Tomás Lemar. Ahora mismo estaba muy fuerte. Fue en gol, metió hace poco, ¿eh? Ayer, antes de ayer. Ayer era, ayer, ayer. Gol decisivo, metió. Metió en dos, en realidad, metió en dos. Yo aquí soy el único Real Madrid, tío. Lo siento, tío. Bueno, se te pasará, no te preocupes. Eso se cura. Mira, ahí estoy de acuerdo. ¿Jose, de qué equipo? Yo soy el Atleti, mira. Venga, a un parleti aquí los tres. Papá. Muy bien, muy bien. A un parleti. Pernia, Pernia es el jugador favorito de Escalona. Uy, qué feo. ¿Pernia? En realidad me parezco más a Lucen. Si vas a buscar alguno, es Lucen el que más me parezco. Bueno, en realidad no. No, hay que admitir que sí. No, pero la forma de la cara no. Lucen, Lucen sí, que tiene hasta la perilla y todo. Pero porque está enfocando desde arriba. El jugador es como así. Bueno, chico. Borja, un placer hablar contigo. ¿Cómo te llamas ahora? ¿Eh? ¿Tienes nombre o no? Te quiero decir, ¿en las redes dices tu nombre o no? Pues a ver. Ah, me llamo el Chico Fitness, está ahí puesto. Pues encantado, Chico Fitness. Chico Fitness, ¿ya te vas? Sí, es que tengo sueño, ya sabes. Yo también me voy a ir a sobar, bro. Pues papá, un saludo. Venga, cuidado mucho y no os droguéis. Venga. Encantado. Chao. Borja, ha sido difícil este momento, en verdad. Bueno, estaré bien. ¿Eh? Estaré bien. Todos tenemos picos anímicos, ¿no? Todos al final cometemos errores y todos... Todos tenemos subversión, en verdad. Claro, no puedes estar todo el día ahí a la defensiva, todo el día. Cosas que pasan, José. No, pero no sé. Me ha salido mal, me ha salido mal, en verdad. No te preocupes. No te preocupes. Lo único que sí que, bueno, yo quizás me voy ya también, ¿no? Sí, sí. Si quieres despedirte o algo así, yo no sé. Sí, no, nada. Un abrazo. Hola. Ah, bueno, te he presentado un colega. Bro, me pillas salando, tío. No puedo joder. No jodas, has mirado. Me pillas salando, hermano. Vale, vale, guay, ya, tranquilo. ¿Qué haces, farón? Estoy aquí en Mallorca, este fin de nos vemos seguramente. ¿Sí o qué? Sí, seguro. Qué guay, tío. Va. Bueno, pues eso, te quiero, bro. Cuídate mucho, guapo. Venga. Hasta ahora, hermanito. Chao. José Nogales hizo un soplazo, bueno. Pues nada, chavales. Adiós a todos. Y ya está.